Todo el mundo siempre está hablando ahora que si ahora tengo menos alcance, que si ahora han desaparecido las notificaciones, que si el algoritmo ha cambiado, que se haga esto, que se haga lo otro. Es tan cambiante que llega un momento que al final dices, mira, yo me dedico a lo mío y el algoritmo que se dedica a lo suyo. Mira, yo en mi experiencia ya he vivido como cinco oleadas de bajo alcance y cinco oleadas de cambios en el algoritmo y no llevo tampoco tanto tiempo. Al final, yo de lo que me he dado cuenta es de que nos cuesta mucho responsabilizarnos de las cosas que hacemos y mucho más fácil culpar a terceros. Sí, obviamente el algoritmo no es perfecto y yo qué sé, quizás hay veces donde injustamente puede que se te penalice algo que sí que era una pieza de contenido muy buena. Pero en general, al final el algoritmo lo que hace es replicar el comportamiento humano, en el sentido de que si la gente lo comenta mucho porque quieren hablar sobre ese tema, van a dar la publicación más alcance. Si la gente lo comparte mucho porque ven que es de valor, le van a dar esa publicación mucho más alcance. Y al final, en la gran mayoría, o sea, en el 99% de los casos, un contenido mío al cual no le ha ido tan bien era o bien porque mi objetivo con ese contenido era simplemente vender y por naturaleza ese contenido le va a ir peor porque el objetivo es otro y se mide con otros indicadores. O bien porque el contenido tenía algún fallo estructural, ya sea en que la idea no era clara, el gancho no era bueno, la conclusión tampoco era buena y al final haciéndote como esa retroalimentación es cuando tienes muchas más probabilidades de que te vaya mejor. Y entendiendo también que lo importante es el proceso de nuevo, o sea, lo importante no es que a todas las publicaciones les vaya absolutamente bien, sino lo importante es que tú sigas en ese camino. Entonces, yo ya he visto muchas oleadas de eso y yo, la verdad, creo que no está pasando nada, o sea, es simplemente parte del proceso. De todas maneras, como bien he dicho al principio de la entrevista, tú tienes la varita de los juegos virales y es verdad que yo creo también, y corrígeme si me equivoco, tus posts son muy buenos, ¿eh? Pero yo creo que ya al final LinkedIn premia mucho más a una persona que tiene contenidos más o menos que llegan mucho al alcance, que tienen muchísimos seguidores y cada vez van creciendo más. ¿Os abre más el algoritmo? A ver, yo, de hecho, tengo una newsletter que va a salir próximamente que se llama Los favoritos de Dios, porque hay mucha gente que dice que hay unos perfiles que están en una lista mágica y entonces nos dan el doble amor, el doble cariño y el doble mimos. Y para que empiece a toda la gente, voy a decir que es mentira, o sea, no estamos en una lista ahí de los favoritos de Dios y simplemente, o sea, suceden diferentes cosas. Y de hecho, ellos han dicho que desde LinkedIn ahora mismo a los nuevos creadores les están dando un boost para que el inicio no sea tan complejo. Porque al final, pues el inicio, por lo menos, mi inicio fueron seis meses y en esos seis meses yo no me comía una rosca. Entonces, creo que más que decir, pues sí, que hay unos perfiles que son los favoritos de Dios, yo creo que al final también reflejan el trabajo acumulado a través del tiempo y la dedicación que tú tienes hacia la creación de contenido. Yo por lo menos soy una persona supremamente analítica y si una cosa me funciona, redoblo los esfuerzos en eso. Repito estructuras, repito ideas, pero dándoles una vuelta y las cosas que ya me han funcionado una vez, las vuelvo a hacer dándoles una vuelta porque sé que me van a funcionar todavía mejor. Entonces, para mí está más relacionado con los mecanismos, los sistemas y la constancia que con esas cosas que dicen que sí, que hay perfiles que están súper impulsados por el ámbito. Lo que acabas de decir, que nos cuesta mucho menos responsabilizarnos de que mi post no es tan bueno como el de fulanito de manadito y decimos, no, es que él tiene el algoritmo abierto, él es el favorito, ¿no? O sea, es así, ¿no? A ver, también es verdad que llega un punto donde si tienes más seguidores, hay más probabilidades de que más personas te dejen más comentarios. Entonces, por eso también a la gente al inicio los incentivo mucho a ir a buscar esa visibilidad porque en el largo plazo les va a generar un retorno todavía mayor. Entonces, sí que es verdad que creo que quizás, por ejemplo, Justin Welsh, que ahora tiene como 440.000 seguidores. Pues sí, probablemente puede permitirse algunas publicaciones no tan buenas porque igual ya tiene una audiencia súper afianzada. Entonces, ya son fans, o sea, le van a dar like a cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que tú puedes decir, ostras, claro, es que cualquier cosa que él diga, toda la gente le va a dar like. Y lo que no ves es que el tío quizás lleva 7 años creando contenido en LinkedIn donde todos los días, le ha comentado a gente, todos los días ha añadido contenido de valor. Y al final eso es fruto del esfuerzo y de la constancia. Está claro. Y entonces, claro, LinkedIn y tu siguiente paso fue crear una newsletter que ya tienes, ¿no? Y ahora vas a hacer esta, pero te llevas a la gente a tu newsletter. ¿Crees que es recomendable que la gente se cree su newsletter para no tener que depender de LinkedIn, de Instagram o de cualquier otra red? De hecho, yo empecé con la newsletter antes de publicar en LinkedIn porque yo tenía muy claro que al final también en las redes sociales digamos que el terreno es alquilado. O sea, yo igual creo que construir una audiencia ayuda muchísimo, pero es verdad que hay demasiadas cosas que están fuera de tu control, sobre todo al principio. Entonces, yo empecé de hecho con la newsletter. ¿Qué pasa? Que yo solo podía traer en ese momento suscriptores a mi newsletter cuando daba charlas o daba cursos para terceros. Por ejemplo, no sé, hacía un curso con Creana, un curso con Domestika y de ahí me llegaban leads. Pero ¿qué pasa?